Yo... ¿Quién pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y hoy os traigo las 5 mejores características que vamos a ver en la 5.4, las 5 mejores novedades que nos van a venir en esta versión, así que sin más dilatación, vamos con el vídeo. Lo más grande que nos encontramos en esta actualización es la nueva región, o así lo denominan ellos, en esta 2.4 tendremos Enkanomiya, la primera parte de Enkanomiya, debajo de la isla de Watatsumi, que es donde tenemos este pilar central, esta torre central, donde nos servirá para jugar bastante con las mecánicas nuevas que trae esta isla o nueva región, como lo queréis llamar, donde, según han dicho, será como de día y de noche según la luz que dé esa torre, donde los puzles cambiarán según la hora del día. La verdad es que pinta bastante interesante esta primera característica que nos estamos encontrando ya en esta actualización, y la verdad que mucho hype por esta nueva zona. Vamos a la siguiente. La segunda característica que nos viene en esta versión son dos nuevos personajes, tenemos a Shen He y a Junjin, y en estos dos nuevos personajes que la verdad han gustado bastante, tenemos el primero, especializado en supports para Krio, que es Shen He, en sus habilidades destaca lo siguiente. Su habilidad elemental nos va a dar, ya sea manteniendo la pulsada o pulsándola una vez, que se puede hacer de las dos maneras, nos va a dar el efecto de pluma glacial a nuestros aliados o a los personajes que tengamos en nuestro equipo, lo que hará que cada vez que hagamos un ataque normal, un ataque cargado, un ataque descendiente, una habilidad elemental, una definitiva, escalará en función del ataque de Shen He, así que está bastante bien. Además, luego tenemos un potenciador, que es el primer talento pasivo, por decirlo así, que desbloqueamos con Shen He, que es que si lo dejamos pulsado, lo que hará será aumentar el daño de habilidad elemental y definitiva de los personajes, y si lo dejamos pulsado será el daño crío y el ataque. La verdad es que bastante bien. Ahora vamos a pasar con el burst. La ultimate lo que hace es invocar a este espíritu tan famosito que hemos visto tantas veces, que se parece a la etiqueta que tiene Kiki en la cabeza, lo que hará será bajar la resistencia física y de crío de los enemigos dentro del área. Además, va haciendo hondar de daño de crío esta zona que vamos a dejar con la ultimate de Shen He. Y además, con su segundo talento pasivo que desbloqueemos, lo que hará será aumentar el daño crío a los personajes que estén dentro del área. La verdad, bastante bien. Y ahora Junjin. Y ahora tenemos a Junjin, esta personaje, que lo que hace es mantener pulsada la habilidad elemental, como si fuera un arco que tiene dos cargas. Contra más tiempo la pulsemos hasta un máximo de dos cargas, liberará y hará daño. Además, también le pondrá un escudo. A más mantengas el botón pulsado, más daño hará. Y el escudo supongo que será más grande. Tiene hasta dos niveles, como digo. También se usa como contraataque. Si justo pulsas la habilidad cuando te van a atacar, de golpe, inmediatamente vas a tener dos cargas de habilidad y harás daño. Y ahora pasamos a la ulti. La ulti, que va bastante bien para potenciar más todavía a Ito junto a Gorou. Lo que hace es que a toda hace daño Geo en el área, hace una explosión de Geo. Y le otorga banderines a los miembros del equipo, que los ataques normales del equipo aumentarán según la defensa máxima. La defensa que tenga actualmente, según han dicho, actualmente Junjin. Así que bastante bien para ser cuatro estrellas. Veremos a ver qué tal. Parece como una mezcla entre un Zongli y una Xinjiang. Pero el escudo es para sí misma solamente. Así que bueno, sigamos. Y ahora vamos con los eventos. Que la verdad es que están bastante entretenidos. Por lo menos pintan bastante bien. Los eventos consisten en el principal, que es el rito de la linterna de nuevo. Pero esta vez no tenemos anécdotas. Podemos hacer varias cosas. Desde, por lo menos, lo que se ha visto, podemos hacer fuegos artificiales. Dar vueltas con nuestro barquito para hacer otro tipo de minijuego. Como también darle vueltas a una especie de piezas para encontrar la forma correcta que es la que nos pide para llegar a conseguir una forma específica en una sombra donde nos darán ya la recompensa. También por esto pasamos por un montón de cosas. Donde nos va a venir un, no se sabe si, login, ¿vale? Parece que sí porque pone check-in period, ¿vale? O sea que es un periodo de chequeo donde nos darían 10 protogemas a lo largo del tiempo. Y además también con este evento principal que os he mencionado antes, nos vendría un personaje a elegir totalmente gratis. Es en el que, ya que viene skin de Ningguan, si no tenéis 6 constelaciones de Ningguan, es muy buen personaje con su sexta constelación. Nos van a regalar también una skin de Ningguan en este evento principal. Y Junjin, si la queréis, también está gratis para elegir como personaje de 4 estrellas. En estos personajes tenemos a Chinquiu, Junjin, Beidou, Xiangling, Ningguan, Xinjiang, Yanfei y Chongyun. Todos estos personajes estarán para elegir gratuitamente y si ya los tienes lo que hará será darte una constelación. Además también vendrá a otras clases de eventos pequeñitos como el de fotografiar a nuestros queridos tanukis y demás. Pero el plato principal, como digo, de esta versión es el del Rito de la Linterna, donde como digo montaréis cohetes y demás. Obviamente con los nuevos personajes, con esta llegada de nuevos personajes, nuevos eventos, nueva región, ¿qué falta? Pues obviamente faltan los nuevos enemigos, que nos hacen ver un poquito a este heraldo de Pyro, que parece asomarse un poquito. Pero el plato fuerte es el nuevo board de 40 de resina, que son esta parejita de B-Sharps, o no sé cómo llamarlos. Todavía hasta que no nos den un nombre, que no sé si la vida irá por separado, se regenerarán, porque los ataques que estamos viendo en el vídeo de presentación son conjuntos. Y lo bueno de todo esto es que obviamente con una llegada de un nuevo boss, lo que viene son nuevos materiales, nuevas recompensas, que nos sueltan al derrotarlos, cosa que está bastante, bastante bien, porque ya hacía falta, no, pero más materiales, más tipos de farmeo, más variedad. Eso siempre viene bien a lo que es el juego. Con todo esto también, con la nueva región, la nueva actualización, nos vienen los eventos de Hangout, las citas, como las llamamos aquí en España, que parecemos tontos, que están bastante bien. La verdad es que viene Ningguan, que la haré sí o sí, es de mis personajes favoritos, y viene la primera también cita de Junjin. Y ahora vamos con la última característica que nos agregan en esta actualización. Tenemos las nuevas mejoras y optimizaciones de Quality of Life, ¿vale? Que se llaman así, que la primera que tenemos es mejoración, mejora de la interfac del abismo, mejoración, toma ya. Donde ahora, cuando empiece a bajar el tiempo en el desafío contra el elog del abismo, se nos quitará automáticamente, se nos pondrá en gris el tiempo que ya no hayamos conseguido. Cosa que está bastante bien para la gente que le cueste calcular las cosas. Esta segunda mejora de optimización que tenemos es una rueda, una rueda para accesos rápidos, que creo que usuarios de otras plataformas ya lo tenían, pero ahora la tenemos también en PC. La verdad es que no la voy a utilizar para nada, tenemos el acceso en todas las teclas del ordenador, pero sé que mucha gente sí que le va a venir bien y lo utilizará. Son una ruleta simple para acceder rápidamente a menú del juego. Ahora también tenemos con que el mapa, abajo a la derecha, donde antes nos venían las frutas, esta la isla de la fruta de la manzana dorada, el archipiélago dorado y también la relaja tetera. Ahora vamos a tener en todas las regiones para poder ir cómodamente, teletransportarnos por el mapa, o sea, mirarlo fácilmente y poder hacer los teletransportes bien, con un acceso rápido a cada región. Bastante bien. Y esta última que me encanta es cómo se ven ahora los materiales cuando queramos craftearlo. La verdad es que es mucho más simple visualmente, ahora ya no tendremos que ir por una línea bajando una rueda inmensa. Ahora se ve así de fácil y la verdad me encanta. Y estas son las características, las 5 características más importantes que nos van a venir en la 2.4. A mí me parece una muy buena actualización dado que nos viene una nueva región, pongámosle comillas a esto, además de muchas más cosas. Quiero que me dejéis en los comentarios, al igual que en la votación que siempre hago en la pestaña de comunidad, que le echéis un vistazo para darme vuestra opinión de esta 2.4. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que te suscribas si quieres estar al tanto de todo. Dale un buen me gusta, activa la campanita que YouTube avisa cuando le da la gana y nos vemos en la próxima. Yuhu, yuhu, la botella de rol.